Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Comencemos. Siete horas duró su cambio de look para su matrimonio, pero le dio coraje llegar al altar. Cada novia quiere verse de lo mejor en el día de su boda, y esta novia no fue la excepción. Conoce la historia de Holly, una mujer que por muchos años descuidó su apariencia hasta que reunió la fortaleza de decidir cambiar. Después de siete horas de trabajar en su cabello, y una vez que dieron por terminada su transformación, la joven novia quedó abrumada por su nueva apariencia. Ella decidió a cambiar para el día de su boda y así es como luce ahora. Holly es una novia joven en una carrera contra el tiempo. Tenía solo unos pocos meses para planear la boda perfecta. Además de elegir el vestido y la ubicación perfecta, Holly también quería hacer algo con su cabello. Cuando decidió ir al salón de belleza. Los estilistas no podían creerlo. Para ellos, era inimaginable que esta dama se viera de esta manera a pocos días de su boda. Ella no siempre se veía así. Puede resultarte difícil de creer, pero hubo un momento en que Holly no tenía el cabello tan largo. Hace unos años, se veía perfectamente bien y no necesitaba un cambio de imagen tan radical. Holly se arreglaba y maquillaba a diario y mantenía un look bastante presentable. Entonces, ¿qué le pasó que decidió olvidarse de los cuidados de su cabello? Todavía no está claro qué le sucedió a Holly y por qué su apariencia tomó una espiral extremadamente descendente. Pero ahora estaba dispuesta a hacer todo lo posible para cambiar. Una de las principales razones por las que ella quería hacerse más bonita es por su novio, Bashaun Reed Hewai. Cuando Bashaun se arrodilló y le pidió a Holly que se casara con él, se quedó sin palabras. Sin pensarlo, ella dijo sí. Volviendo al cambio de imagen. Antes del cambio de imagen, el cabello de Holly tenía más de un metro de largo y llegaba hasta sus caderas. Pero, la longitud no fue el único problema. Parecía que su cabello necesitaba un tratamiento acondicionador intenso. Equipo de estilismo al rescate. Holly tuvo la suerte de que Jeremy Artfield, uno de los estilistas con más experiencia del lugar, estuviera allí porque él es el responsable de su transformación. Pero, por supuesto, no fue el único que la ayudó. Otra persona muy importante es Sara Pestella. Es una joven estilista y colorista que llevó su cabello al siguiente nivel. A veces, ni siquiera somos conscientes de hasta qué punto la apariencia física puede afectar nuestras emociones, mentalidad y confianza. Los primeros signos de cambio. Después de arreglar el cabello de Holly, estaba claro que su cambio de imagen estaba realmente empezando. Jeremy cortó tanto cabello, que ella quedó casi irreconocible. Después de arreglar su melena, era hora de agregar algo de maquillaje también. Así que el equipo decidió aplicar sombra de ojos, y agregar pestañas oscuras que harían que sus ojos resaltaran. Para Holly, el tiempo pasó muy rápido. Pero, el cambio de imagen realmente tomó mucho tiempo de principio a fin. Fueron siete horas de intenso trabajo. Su transformación la ayudó a darse cuenta de que no necesitas un cabello super largo para poder abrazar tu lado femenino. Si crees que este video le puede ayudar a alguien, compártelo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!